Esto es democracynow, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz. Soy Amy Goodman. El 17 de septiembre, unas 75.000 personas llenaron las calles del centro de Manhattan con un mensaje claro, acabar con los combustibles fósiles. Fue la mayor movilización climática en Estados Unidos en años, a la cual asistieron personas de todo el mundo. Esta es la embajadora de buena voluntad de UNICEF, Vanessa Nakate, la primera activista climática del movimiento Viernes por el Futuro en Uganda. Antes de venir aquí, mi amiga y hermana Elena Gualinga, una activista ecuatoriana por los derechos humanos y ambientales de la comunidad Kichwa Sarayaku, me dijo algo que todos aquí y en el mundo necesitan escuchar. Ella dijo, deberíamos mirar a Ecuador, que acaba de votar en contra de un proyecto petrolero activo en la selva del Yasuní. Este es el primer ejemplo de democracia climática. Y añadió, así es como se elimina gradualmente el uso de combustibles fósiles. Ahora están protegiendo el lugar más diverso del planeta. Y fue algo liderado por jóvenes y pueblos indígenas. Por eso, no puede haber justicia climática sin los pueblos indígenas. Vanessa Nakate se refería al histórico referéndum aprobado por los votantes ecuatorianos en agosto para bloquear la extracción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní del Amazonas, el área protegida más grande de Ecuador, que tiene enormes reservas de petróleo a lo largo del territorio indígena Yasuní. La campaña fue encabezada por líderes indígenas y defensores del medio ambiente. Para más, nos acompaña una de esas líderes, Nemonte Nenkimo, líder Waurani, quien viajó miles de kilómetros hasta Nueva York desde su hogar en la Amazonía ecuatoriana para participar en la marcha. Nemonte recibió el Premio Ambiental Goldman en 2020 por liderar las acciones contra la extracción de petróleo en la región. Es cofundadora de la organización Amazon Frontlines y de la alianza Sable. Su nuevo libro, que se publicará el próximo año, se titula No seremos salvados. Bienvenida a Democracy Now! Es genial tenerla con nosotros aquí en Nueva York, Nemonte. Hola a todos. Gracias por esa oportunidad. Saludos. Nemonte, hable sobre su visita a Nueva York y lo que significa para usted esta congregación de decenas de miles de personas frente a las Naciones Unidas, mientras los líderes mundiales dan sus discursos. ¿Qué significa para usted? Pues yo estoy tercera vez aquí en Nueva York por semana de cambio climático. Yo vi mucho de los pueblos, sociedades civiles aquí en Nueva York diciendo no más extracción petrolera, no más el capitalismo, era un buen señal. Pero veo que hasta ahora los políticos, los representantes, no han cambiado nada. Siguen la misma repetición de la misma historia, reuniendo, hablando sobre defensa de mantener, pero realmente ellos no han hecho acción. Eso significa con los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas somos la primera fila que solucionamos cambio climático. Entonces, yo como indígena miro que mientras los pueblos estamos unidos luchando en nuestros territorios, pero aquí los políticos no han escuchado, no han respetado de tomar la decisión junta con los pueblos indígenas y dar esa oportunidad. ¿Qué cree que deben hacer los líderes mundiales? ¿Qué tiene que pasar en las Naciones Unidas? ¿Y qué tan importante es el liderazgo de Estados Unidos? Yo creo que ellos, los líderes, tienen que escuchar a los pueblos, las voces de los pueblos y respetar y dar espacio de tomar la decisión juntos con los pueblos indígenas. Si mientras no hay este espacio, siguen hablando, pero no hay acción y eso no va a haber cambio. Mi vista es muy importante, los presidentes del mundial tienen que escuchar y dar espacio con mucho respeto y tomar junto la acción para detener cambio climático. Caso contrario, si no tienen este camino, seguirán perdiendo de cambio climático. Pero los pueblos indígenas somos defensores y somos los que hacemos que detenemos cambio climático. Yo creo que el papel deben hacer es sentar y llamar a todos los líderes que vivimos en la Amazonía, los bases para sentar y analizar cómo podemos detener de ese cambio climático si no esa puerta, si no permiten eso, si no garantiza que tomemos el derecho de decidir nuestro territorio, es que de nada. Es como igual que yo veo como que políticos hablan bien bonito de defender, conservar al bosque, conservar la cultura, pero no hay acción. Nosotros queremos que realmente los políticos, los papeles que tienen que hacer es llamar a todos los pueblos indígenas en las bases que estamos enfrentando nuestra vida, el riesgo de la vida. Nemonte Nemquimo, usted está en la primera línea de este encuentro masivo en Nueva York. Ha marchado por las calles de la ciudad cerca de las Naciones Unidas junto con 75.000 personas. También es una líder waurani en la Amazonía ecuatoriana y cofundadora de la organización Amazon Frontlines y la alianza Ceibo. Su trabajo durante una década por la protección del Parque Nacional Yasuní culminó con la abrumadora victoria de un referéndum para preservar el parque y detener la extracción petrolera allí. ¿Puede llevarnos por ese viaje? ¿Cómo comenzó esa lucha? ¿Cómo se convirtió en un referéndum nacional? ¿Y qué significa el Parque Nacional Yasuní para usted? ¿Y qué significa el Parque Nacional Yasuní? Pues para mí esa lucha no ha sido noche mañana, ha sido largo de milenaria. Primero respetar a los pueblos waurani, que nuestra familia y Yasuní es un lugar ancestral de territorio waurani. Entonces nuestros abuelos, nuestras abuelas están ahí, es un lugar sagrado. Yo creo que esa lucha de los pueblos indígenas como waurani transmitimos esta sabiduría, este valor a los pueblos ecuatorianos a través de una campaña. Eso significó todos los actores, las organizaciones fines de lucro, las organizaciones que defienden a la vida y la sociedad, unimos y dijimos, miren, miren sociedad ecuatoriana, ¿quieren seguir protegiendo qué es la vida? ¿O quieren seguir, quieren que permiten que se destruya nuestra selva? Entonces dos preguntas muy importantes. La mayoría de las sociedades ecuatorianas votaron sí a la vida. Eso significó que la selva del Ecuador va a seguir viviendo porque el Yasuní es uno de los lugares diversos más grandes del planeta del mundo. Porque nosotros como waurani sentimos muy orgullosos porque nuestros ancestros, es nuestra casa, nuestra vida por milenario, defendía y queremos seguir defendiendo y queremos seguir siendo waurani, teniendo nuestra cultura, nuestra identidad. Si nosotros no defendemos, no respetamos, eso quiere decir que nos matarían a nosotros y también los pueblos de aislamiento voluntario que viven. Ellos quieren vivir su lugar libre en su casa. Entonces, esa victoria demostró al mundo que no esperen solamente la lucha de los pueblos indígenas, sino pueblos indígenas y no indígenas que viven sociedades civiles en ecuatorianos podemos juntar. La unión y la esperanza mostró a la victoria. Entonces, yo doy el mensaje. Ese es el camino de solución, cambio climático. Así debemos trabajar en todo el mundo del país para detener cambio climático. No esperen que sea la lucha de los pueblos indígenas, sino las sociedades, sino la gente. Decidimos juntos para el bienestar del planeta y eso para mí es solución climática. Caso contrario, si dejan a los pueblos indígenas solo luchar, 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 sabemos que el capitalismo muy rápidamente está destruyendo a la vida del selva y también impactos culturales. Entonces, el equilibrio del planeta es la tierra, es el bosque. Entonces, el principio de nosotros como pueblos indígenas, respetamos, tenemos mucho amor. Entonces, ese amor, ese respeto, las sociedades tienen que transmitir y decidir para construir junto para el bien del futuro generaciones, para nuestros hijos, para vuestros hijos. Eso sería la solución. Nemonte, Nemquimo, estamos hablando de un área que es la mayor reserva de petróleo crudo en Ecuador. Sin embargo, el referéndum fue un rechazo abrumador a la continuación de las perforaciones en el Yasuní. Puede hablar sobre los intereses a los que se enfrentó y cómo esto tuvo lugar en un año de elecciones en el cual un candidato presidencial fue asesinado y hubo un incremento de la violencia en su país. Además, el candidato presidencial conservador que estará en la segunda vuelta, Daniel Novoa, apoya el rechazo a las perforaciones en el referéndum, pero la candidata del partido del expresidente Rafael Correa, Luisa González, la candidata más progresista, no lo hizo. ¿Puede explicar esto y cómo han respondido los pueblos indígenas? Pues yo veo que los pueblos indígenas estamos muy claros de correísmo y socialismo. No confiamos nosotros porque por milenarios años, habiendo las normas, las leyes, que es un lugar de diversidad, que es conservación, nunca han respetado el Estado ecuatoriano en el territorio de Yasuní, donde viven los aislamientos voluntarios. Ni siquiera pueden ni llegar ni consultar, pero jamás han respetado. Yo como mujer, Waurani, veo que sea político, que llega a ser, ejercer en el Estado ecuatoriano, debe respetar y debe garantizar las vidas de los pueblos indígenas, la vida de la selva. Entonces, yo diría, yo tengo mucho respeto ante el político. Yo jamás creo en los políticos que se pueden garantizar. Yo sí creo que es la unidad de los pueblos, la unidad de las sociedades civiles, si podemos garantizar de buen vivir y respeto en la naturaleza. Entonces, yo diría un mensaje a todas las sociedades ecuatorianas, que respetemos a los pueblos indígenas, que respetemos a la naturaleza y juntos podemos sentar para construir, para buen vivir en más largo plazo. Porque yo veo más de 50 años de explotación de la Amazonía. No he visto cambio, como dice en palabra, el desarrollo del país. Pero quizás puede ser capitalismo para las ciudades. Para mí, como pueblo, mujer indígena, le destruyen nuestros ríos, la tierra, la cultura, los animales. Entonces, para mí es buen vivir, es tener nuestro territorio sana, agua limpia, territorio limpio, con nuestra cultura y con nuestra dignidad de vivir libre y alegre. Eso garantiza de que vivamos mucho más a largo plazo. Entonces, yo no creo que a lo largo de 50 años de explotación en Ecuador no ha habido la solución, la pobreza. Más bien ha habido más corrupciones, no permiten decidir la democracia. Entonces, nosotros no esperamos que el presidente que asume nos va a cambiar, sino las sociedades con el poder, con la sabiduría, con el respeto, con el valor, podemos cambiar el diferente mundo para buen vivir. Nemonte, ¿qué les dijo a los partidarios de las perforaciones quienes afirman que el petróleo proporciona empleo y prosperidad? A lo largo de los años, usted ha convencido a la mayoría de los ecuatorianos que ese no es el caso, y yo veo a Ecuador como un microcosmos del mundo. ¿Cómo explica ese mensaje y cuáles considera que son las alternativas para generar empleo y prosperidad? Yo creo que lo que apoyaron, no más extracción petrolera, porque es muy evidente, muy claro ejemplo. Tú puedes llegar en la Amazonía, donde muchos años sacaron petrolera, no hay subcentro con herramientas, no hay un carotero de calidad como hablan. Más bien, yo he visto en local, donde muchos años han trabajado en Orillana, en el norte, hay muchos petroleros por 50 años, pero no ha habido cambio. Más bien, ha habido más contaminación, más derame, más enfermedades, más con cáncer. Entonces, a lo largo de eso, ya no queremos más nosotros perdiendo nuestro territorio, contaminando nuestros ríos, queremos vivir bien. Entonces, yo pienso, con las sociedades que apoyaron, sí a la vida, es como conservar y hacer con energía limpia. Podemos ofrecer turismo comunitario, y también podemos hacer otros proyectos que se respetan la naturaleza, que se respetan los pueblos indígenas. Hay muchos, como medicinas, ancestrales, conocimientos. Entonces, eso sería como largo plazo, con respeto mucho con los ingresos económicos, lentamente. Pero la extracción petrolera es como quieren mañana, quieren tener el dinero. También ha sido desbastando, contaminando el medio ambiente. Y también yo he visto que ha producido mucho, antes en la política, más corrupción, más muerte, más pobreza. Entonces, es claro el ejemplo que las sociedades ecuatorianas tomaron esa conciencia de despertar. Sí, es verdad que los países ecuatorianos vivimos de petróleo, y hay un lugar, tesoro, más grande en la Amazonía, el petróleo, pero no ha habido cambio. Entonces, es la conciencia, y en manos de los jóvenes y mujeres, que podemos construir otra forma, otro pensamiento. No solo esperar que la solución es petrolera, el petróleo, sino solución, otra forma de respeto a los pueblos indígenas, respeto a la madre tierra, de seguir formando otro mecanismo de buen vivir en el país. Y también el mundo, que es un ejemplo, han dado el Ecuador, país pequeño, con diversidad mega que tenemos en recurso. Usted también es una de los principales demandantes contra el gobierno ecuatoriano en una demanda presentada por violar el derecho de los waurani al consentimiento libre, previo e informado. ¿Qué precedente legal sentó su victoria? Yo creo que ese caso era una victoria no solamente en los pueblos waurani de Pastaza, sino a todas las nacionalidades de Ecuador. Quedó precedente que las otras nacionalidades, otros pueblos pueden decidir su territorio de derecho de libre, que no pueden ingresar así nomás, sino con consulta, consentimiento, a todas las nacionalidades amazónicas que vivimos. Esa era una victoria que un paso más en el precedente, en corte constitucional en el Ecuador se quedó. Ese es un logro también. No solamente logró así nomás, que nos dio ese derecho de tomar las decisiones, el Estado ecuatoriano y normas y leyes. Para mí, las leyes es una herramienta para que los pueblos indígenas podemos tomar la decisión con esa herramienta de gobernar nuestro territorio, de seguir protegiendo nuestro derecho de la vida en las comunidades. ¿Puede hablarnos de su vida? ¿Dónde nació? Háblenos sobre su familia, su entorno y cómo llegó a ser la líder del pueblo waurani. Pues yo nací en Pastaza, en comunidad waurani de Toñampari, pero mis padres, mi abuelo nacieron en Yasunín. Mi papá es una de las personas que nunca conoció el mundo occidental. Mi papá conoció al mundo cuando tenía los 11, 12 años. Entonces, mi padre viene de una familia guerrera por milenarios años que vivió en Yasunín, que mi abuelo defendía, protegía su territorio y no le permitía que entren otros pueblos. Ellos siempre eran guerreros, siempre eran colectivos, siempre por bienestar de la familia. Entonces, yo vengo de esa sangre y a lo largo de ese crecimiento, yo vi muchas cosas que venían las empresas, venían los misioneros. Entonces, yo crecí de esa forma hasta crecer grande y vi que era muy importante tener nuestro idioma, nuestra tierra, nuestra costumbre de vivir sano en nuestro territorio. Eso empecé a crecer gracias a los mayores de los pueblos waurani de Pastaza. Aprendí mucho y también fui sacada de los evangélicos en la ciudad para poder aprender el idioma español, que no es mi idioma. Entonces, eso fue mi largo vida para poder, ¿qué debo hacer? Lo importante era defender nuestro territorio, mantener nuestra tierra, nuestros ríos, nuestros aires limpios para poder seguir viviendo. Si no nosotros, no cuidamos, no permitimos que esta reserva, esta selva conservamos, entonces seremos directamente afectados, perdidos nuestra cultura, nuestro idioma y nos vamos a desaparecer. Entonces, no podría estar dando largo historia porque para contar la historia real es muy largo. Entonces, yo estoy escribiendo historia de mi pueblo waurani y mi historia y por qué fui defensora de derechos humanos para que la gente en el mundo entienda quiénes somos. Entonces, yo estoy escribiendo y en el 2024 de junio estaré publicando mi libro. Su libro se titulará No seremos salvados. Explique el porqué de ese título. Es que yo veo esto, esto no seremos salvados. Yo veo que en el mundo a los pueblos indígenas no están respetando nuestra, nuestra bosque, nuestro derecho de la vida y poco a poco nosotros pueblos indígenas sentimos amenazados porque estamos en la Amazonía, una de las diversidades que tenemos, petróleo, madera, oro y pensamos que van a venir a nuestro territorio de consumir, extraer y nos seremos, eso significa que como los indígenas seremos afectados directamente y también el mundo. Por eso, el camino llevan de destruir a los seres humanos que estamos asentados en ese planeta. Por eso, decidí escribir y educar para que entiendan la gente del mundo qué es la selva, qué son los pueblos indígenas. Usted ganó el premio ambiental Goldman por ayudar de manera proactiva a las comunidades a mantener su independencia de los ofrecimientos de las compañías petroleras mediante la instalación de sistemas de recolección de agua de lluvia y paneles solares y el apoyo a un negocio de producción de chocolate y cacao orgánico liderado por mujeres. ¿Puede explicar qué hizo? Pues nosotros tenemos una estrategia diferente para seguir protegiendo en nuestro territorio. Es como defensa del derecho, capacitaciones, estamos trabajando en temas de control, vigilancia en nuestro territorio con la tecnología, con el apoyo de los abuelos y también estamos formando educación para los niños, educación propia que es muy, muy importante que en generación los jóvenes, los niños seguirán viviendo en su territorio con su identidad, con su cultura y también estamos unidos con otras minorías de los pueblos indígenas de recuperación de su cultura. Entonces, estamos haciendo con las mujeres temas también seguridad alimentaria, intercambiando nuestros productos de lo que es alimento, que es sano. Entonces, estamos en Alianza Ceibo, formé un cuatro estratégico que se puede mantener nuestro territorio con respeto a nuestra cultura y respeto de dignidad y el territorio. Sus comentarios finales mientras concluimos esta entrevista para la gente de Estados Unidos, América Latina, África, Asia y del mundo en general. Yo tengo último mensaje para todo el mundo que están viendo eso, la importancia, la importancia mensaje es unir y no rendir, seguir luchando de lo que nosotros queremos en un planeta, construir de que a la Amazonía en todas partes que se respeta, que se garantiza a los pueblos indígenas y juntar y hacer acción y el trabajo como dar un señal a los políticos, a los capitalismos diciendo no hagan este camino, es destrucción de la planeta. Entonces, otra forma del conocimiento de los pueblos indígenas es muy importante. Yo creo que todo el país en el mundo, los indígenas, somos vivedores con la planta, vivedores con los animales, vivedores con conexión espiritual y no queremos perder eso. Entonces, sería muy buen mensaje que la educación de los pueblos indígenas es muy importante que la gente del mundo, de sociedades, de ciudades grandes, que adapten de este conocimiento. Nemonte Nenquimo, queremos agradecerle por estar con nosotros, líder Waurani en la Amazonía ecuatoriana, cofundadora de Amazon Frontlines y de la Alianza Sabo y ganadora del Premio Ambiental Goldman 2020. Su nuevo libro, que se publicará el próximo año, se titula No seremos salvados. Soy Amy Goodman, muchas gracias por acompañarnos.